Amigos y amigas, déjeme decirle que Cristina en el día de hoy vuelve a lesionarse, pero no se sabe si es su mismo tobillo o el otro pie. También Alba se lesiona, esta Monce la arrastra, yo le voy a poner parte de los videos como va a ser el juego de hoy, que ya lo vimos en el avance, pero déjeme decirle que es un juego muy drástico, muy pesado y que pues también hay lesiones. Yo pienso de que producción no está cuidando mucho, no está protegiendo mucho a los famosos, a los atletas con el tipo de juego que les están dando. Es cierto que quieren rating, que quieren aquí, pero una cosa es eso y otra cosa es poner en riesgo la vida de los atletas, las lesiones, tanto como el día de ayer bajo del agua, ¿no? O sea, eso no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Este, déjeme decirle que también este, Adrián ayer estaba muy enojado, muy sacado de onda, como les hablaba a Cristina y a Tony, que él pensó, claro, el león juzga por su condición, ¿no? Como él le está diciendo a aquellos que se dejen perder, perder a los panteras, pues él cree que estos tienen un convenio allí de dejarse perder y como, claro, el punto de Cristina y de Tony no se dio los dos juntos y yendo los dos juntos no pudieron dar punto, pues él en su cabeza está de que estos estaban haciendo una su estrategia. Claro, como él así vive de estrategia, cree que mundo, rey mundo y todo mundo anda haciendo estrategias. Pero déjeme decirle que Adrián se ve muy feo, muy feo actuando de esa manera. Claro, también dice el dicho, el que anda entre lobos a oír, aprende. Y como él anda con la vikinga y la vikinga, todo es odio hacia Cristina, entonces ahí a él se le está pegando y por la actitud que tiene Natalia con Cristina, a él se le está pegando y ya lo está agarrando él en contra de Cristina y en contra de Tony. A nadie le va a gustar que lo tengan como patito y ahí ir al matadero, pero bueno, ellos son sus comodines y está bueno que se haya dejado Cristina perder o ya sea que perdió porque quiso. Es que díganme ustedes quién va a querer jugar con ánimo, con astucia, con ganas de dar el punto cuando saben que si pierden siempre los van a mandar a nominaciones porque ellos dos son la parejita ideal para ir al matadero. Así es que que no venga Tony a decir que se van a dejar perder. Si de todas formas siempre los mandan a ellos, ¿cuál es el problema? Él dice que me manden a mí, yo no tengo miedo, si él sabe de que él no lo van a mandar. Así es que, pero aquí les pongo el video para que ustedes puedan ver las lesiones y aparte de eso, cómo ese fuego es muy drástico. Cheque usted, vea usted cómo jalan a Monse, mire cómo la llevan de arrastrada, la llevan, mire. Ahí, ahí está, mire. Aquí usted va a ver cómo Cristina es lesionada. Mire cómo le cae ese Tony a la vikinga. Ahí van, mire, ahí está, mire. Ahí está la Cristina. Se le vuelve a lesionar la rodilla, el tobillo. No se sabe si es el mismo o es el otro. Pero recordemos que ya viene de una fractura. Aquí usted va a ver cómo Alba es lesionada también. Alba tiene su golpe ahí. Ojalá, esperemos que no vaya a ser grave, porque la verdad de las cosas es de que ya los atletas se están lesionando y no es justo que se estén lesionando, porque entonces, ¿cómo le van a hacer? Pero bueno, que... Ya, ahí está, mire. Ojalá que no sea grave, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas está... Está yuca la situación. Ahí va a ver cómo cae, mire, cómo cae Alba. Ahí está. Vemos a una Cristina cómo llora y vamos a ver cómo se lesiona Alba también. Ahí va cómo cae Alba, mire. ¡Bum! Miren, que yo creo que su misma propia compañera fue la que la... Miren, ahí está, la que la lesionó, miren. Ahí está. Así va a ser. Ahí está, mire cómo llora, desesperada. Ahí le pude exponer las dos lesiones y yo creo que van a haber más, pero en el avance, esas dos lesiones nos mostraron. Esperemos de que no sean graves, que puedan seguir compitiendo, que solo fue pues un deslizón, un medio golpecito. Recordemos que Cristina ya trae ya un pie pues desde el principio, que él andaba lesionada y ahora pues otra recaída. Pues vamos a ver qué pasa. Pues el Tony está pidiéndole a la cazadora, a Viviana, a Michelle, que si llegan a perder el juego de hoy, que lo nominen. A él ya le está cayendo el 20, que lo están agarrando de patito al matadero y él dice, no, pues yo ya no quiero más, ya di lo que tuve que haber dado y por lo tanto yo ya me quiero ir. O sea, esa actitud me gusta porque si yo estoy viendo que me están agarrando solo para ir al matadero, pues mejor me voy y que vaya a otro, ¿verdad? Le cedo el pase a otro. Así de fácil, así de sencillo. Recuerde que no se gana, pero se goza. Suscríbase, que es de gratis. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.